Enseñame Señor tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Enseñame Señor tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre la alegación o declaración que Jesús hizo en el versículo 12 de este capítulo 8 de que Él es la luz del mundo y decíamos al terminar que hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo Ahora quienes dicen esto es porque están caminando en la luz de la luna Como usted sabe, la luna no tiene luz propia sino que deriva su luz y refleja la del sol Esta civilización en la cual vivimos hoy en día le debe todo a Cristo Los hospitales y los orfanatos, la consideración de los pobres, el derecho del obrero todos reflejan al Señor Jesús Uno de los motivos por el cual tenemos tantos problemas hoy en día en nuestra civilización es que nos hemos desviado tan lejos de la luz El mundo simplemente anda a la luz de la luna Sin embargo, el Señor Jesús da su invitación Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Hay quienes han tratado de comparar a Jesús la luz con las luces de un automóvil Mi estimado amigo, las luces de un automóvil no conducen a ninguna parte ¿Quién es el que conduce? El que está manejando el automóvil Lamentablemente, esa es la forma como muchos cristianos tratan de vivir sus vidas Nosotros no consideramos que esta sea una ilustración apropiada de Cristo Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos Israel estaba recordando su liberación cuando la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto Ellos celebraban esto con un desfile de antorchas y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo Él se estaba refiriendo a esto Cuando la columna de fuego les guiaba y a donde les guiaba los hijos de Israel tenían que seguirla De la misma manera debemos seguir al Señor Jesús mirándole como a la luz del mundo Continuemos hoy leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo Tu testimonio no es verdadero Respondió Jesús y les dijo Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo Mi testimonio es verdadero Porque sé de dónde he venido y a dónde voy Pero vosotros no sabéis de dónde vengo Ni a dónde voy Hay ahora un conflicto claro entre las autoridades religiosas y Cristo En verdad le están acusando de jactarse De dar un falso testimonio Pero Jesús le da tres razones por las cuales Su testimonio es verdadero En primer lugar, Él les dice Sé de dónde he venido Él dice que sabe de dónde vino y por tanto se conoce A propósito, los hombres de esta tierra no pueden decir que saben en realidad de dónde vienen Los científicos tratan de decirnos lo que sucedió hace millones de años Sin embargo, ninguno de ellos estuvo aquí ni siquiera hace cien años No saben de dónde vienen El hombre no puede decir que sabe de dónde ha venido Pero el Señor Jesús sí sabía de dónde había venido Continuemos ahora con los versículos 15 y 16 de este capítulo 8 de Juan Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino yo y el que me envió el Padre Su segunda declaración o razón Es que no juzga a nadie según la carne Cualquier juicio que usted y yo hagamos, amigo oyente Es según la carne Nuestro juicio es limitado porque simplemente no tenemos todos los hechos Nuestro juicio se basa en hechos muy fragmentarios y, por tanto, es pura especulación O el hombre acepta la especulación o acepta la revelación Si uno juzga según la carne, es natural que seguirá la especulación El Señor Jesús dice que no juzga a nadie según la carne Da el juicio que viene del cielo Da el punto de vista de Dios según la estimación de Dios Esta es la revelación y difiere del punto de vista del hombre Es por eso que la hostilidad de estas autoridades religiosas aumenta Amigo oyente, ¿cuál de las dos acepta usted? ¿La especulación del hombre o la revelación de Dios? El Señor Jesús continúa hablando aquí en los versículos 17 y 18 y dice Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero Yo soy el que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió da testimonio de mí Y aquí tenemos la tercera razón por la cual su testimonio es verdadero El Padre da testimonio de él Ellos habían escuchado al Padre como una voz del cielo Y le dijeron aquí en el versículo 19 ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais De nuevo desprestigian su nacimiento Al parecer entendían que José no era su padre Ahora fíjese usted que Jesús llama a Dios el Padre, mi Padre Y esa es una relación diferente que cuando usted y yo llamamos a Dios nuestro Padre ¿Recuerda usted lo que Jesús le dijo a María Magdalena después de su resurrección? Le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre Amigo oyente, llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo Pero él lo llama Padre debido a su posición en la Trinidad Jesús es Dios el Hijo y se dirige a Dios el Padre Esto no tiene nada que ver con la generación ni con la regeneración Se trata de su posición en la Trinidad Y él dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais Y aquí está la hendidura Aquí está el verdadero punto en cuestión Si es que vamos a conocer a Dios el Padre, amigo oyente Tenemos que venir por medio de Jesucristo No hay otra manera de conocerle Veamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Juan Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas Enseñando en el templo Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis Pero en vuestro pecado moriréis A donde yo voy, vosotros no podéis venir El tesoro estaba en la corte de las mujeres Este es el lugar a donde le habían traído a la mujer sorprendida en adulterio Usted puede notar la magnitud de la falta de comprensión de estos líderes judíos En primer lugar le preguntan ¿Dónde está tu padre? Y ahora aquí en el versículo 22 le preguntan ¿Se matará a sí mismo? No saben nada en cuanto al hecho de que él ha estado enseñándole a los suyos Que iba a Jerusalén para morir en manos de los gentiles Que estos mismos líderes religiosos le entregarían Y que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo ¿Se mataría a sí mismo? Claro que no Pero es seguro que dará su vida en rescate por muchos Continuemos ahora leyendo los versículos 23 y 24 de este capítulo 8 de Juan Y les dijo Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis Encontramos este mismo pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15 Tenemos el hombre natural que es de la tierra, terrenal El hombre natural puede entender cualquier cosa que diga el hombre natural El hombre terrenal En otras palabras, es posible que cualquier hombre que tenga una naturaleza humana Entienda el conocimiento humano Es decir, si tiene un cociente intelectual que sea lo suficientemente alto Pero el conocimiento divino es diferente, amigo oyente Es espiritual, es celestial y tiene que ser amado para poder entenderse Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas Eso es lo que Jesús dice aquí Los hombres mueren porque son pecadores Esa es la consecuencia natural del pecado Si no creéis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis Ahora, ¿puede salvarse una persona en su lecho de muerte? Claro que sí Le es posible salvarse si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal Pero una persona puede rechazar demasiado al Señor así como lo rechazaron estos judíos Viene un tiempo cuando una persona rechaza a Cristo tantas veces que nunca querrá aceptarle Leamos ahora el versículo 25 Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho Estos judíos no sabían cuál era la misión de Jesús ni su obra Tampoco le conocían ¿Dónde está tu padre? le dicen Luego le preguntan, ¿se matará a sí mismo? Y ahora, ¿tú quién eres? Jesús responde que su declaración en cuanto a sí mismo siempre es la misma Él firmemente alega ser el Mesías, el Salvador del mundo Leamos ahora el versículo 26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros Pero el que me envió es verdadero Y yo lo que he oído de él Esto hablo al mundo Nuestro Señor siempre dijo que lo que hacía y lo que decía Era lo que el Padre quería que hiciera y dijera Alegó que Dios el Padre le había enviado Y que hacía la voluntad del Padre Nunca apeló a su propia mente ni a su propio intelecto Y esto también es verdad para nosotros hoy en día El Evangelio sencillo que predicamos hoy Es lo que constituye el mensaje de mayor importancia El versículo 27 ahora dice Pero no entendieron que les hablaba del Padre No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras Son de la tierra, son de aquí abajo, son del mundo Es por eso que no entienden estas verdades espirituales Versículo 28 ahora dice Les dijo pues Jesús Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy Y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre Así hablo Cuando Jesús se llama a sí mismo El Hijo del Hombre Se refiere a la profecía de Daniel capítulo 7 Versículos 13 y 14 Pero leamos estos dos versículos Daniel capítulo 7 Versículos 13 y 14 dice Miraba yo en la visión de la noche Y he aquí con las nubes del cielo Venía uno Como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de Días Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio Gloria y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Les sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno que no será destruido El Hijo del Hombre Viene hasta Dios El anciano de Días Y es coronado Y hecho soberano De este universo Por tanto El Señor Jesús Se refiere aquí A su crucifixión Y también a su coronación Que todavía está por cumplirse Después de la muerte Y la resurrección de Cristo Muchos de estos hombres creyeron Se nos dice allá En el libro de los hechos De los apóstoles Que muchos de los sacerdotes En Jerusalén Creyeron Esto es lo que Jesús Les está diciendo ahora Y después Después de su resurrección Muchos de los que Le estaban persiguiendo ahora Reconocerán que él era Quien alegaba ser Es la muerte redentora De Cristo Lo que explica Por qué vino Y quién es él En realidad No le es posible A uno conocer Quién es Jesús Sino hasta saber Lo que él ha hecho Ahora no es preciso Que uno crea En su nacimiento virginal Para ser salvo Pero si usted Amigo oyente Es salvo Entonces tendrá que creer En su nacimiento virginal Leamos ahora Los versículos 29 y 30 Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado Solo el Padre Porque yo hago Siempre lo que le agrada Hablando él Estas cosas Muchos Creyeron en él ¿Ha llegado usted Amigo oyente Alguna vez Al fin del día Deseando haber hecho Las cosas De una manera diferente? Nuestro Señor Nunca llegó Al fin del día Con algún pesar De este tipo Siempre hacía Las cosas Que agradaban A su Padre Aclara sin lugar a duda Alguna Que ha venido Para hacer La voluntad Del Padre Para versículos 31 y 32 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros Permaneciereis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Solo la fe Amigo oyente Salva Pero la fe Que salva No es sola Producirá algo Después que una persona Cree en el Señor Jesucristo Querrá crecer Y seguir con él La prueba de la fe Es que una persona Siga andando Con el Salvador Un pastor de una iglesia Dijo en una ocasión Que es necesario Tener cuidado Con el hermano Que es activo En la iglesia Pero que no tiene Interés en el estudio De la palabra de Dios Ni en lo que Dios dice Tal hermano Es un santo Peligroso La verdad Os hará libres Dice el Señor La verdad es que Jesucristo Es el Salvador del mundo Él es la verdad Primero venimos a él Y luego al seguir con él Aprendemos por la experiencia Que somos libres Somos libres De la pena del pecado Y por tanto No nos es necesario Quedarnos despiertos Toda la noche Preocupándonos Si es que iremos A parar al infierno O no Ni siquiera exige Que nosotros vivamos La vida cristiana Nos pide confiar en él Y dejar que él Viva su vida A través de nosotros Es una cuestión De entregarnos Totalmente a él Somos completamente Libres Leamos ahora El versículo 33 Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres Permítanos decirle Amigo oyente Que ellos estaban Mintiendo Cuando dijeron eso Habían sido esclavos En Egipto Y Babilonia Y ahora en el momento Estaban bajo el yugo romano ¿Qué falsedad fue esa? Continuemos con los versículos 34 al 38 Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Sé que sois descendientes de Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra No haya cabida en vosotros Yo hablo lo que he visto Cerca del Padre Y vosotros hacéis Lo que habéis oído Cerca de vuestro Padre No eran libres física Ni espiritualmente Alegaban ser del linaje de Abraham Y sin embargo Todavía buscaban Cómo matar a Jesús Todo aquel que hace pecado Dice Jesús Esclavo es del pecado Y esto es en tiempo presente Si usted amigo oyente Sigue viviendo una vida de pecado Usted es esclavo del pecado Dudamos que pase un día Sin que peque alguno de nosotros Pero el que es hijo de Dios Acude al Padre todos los días Confiesa su pecado Y obtiene el perdón En cambio El hijo del diablo Nunca hará esto Este es el sentido Que el apóstol Pablo da a sus palabras En la epístola a los romanos Capítulo 6 Versículo 16 Dice él Jesús ahora habla De una manera sutil Un siervo puede venir Y trabajar para usted Durante el día Pero cuando llega la noche Se prepara para ir a su casa El hijo en cambio Llega Se quita el saco Y lo guarda Se sienta y descansa Porque es hijo El Señor les está diciendo A estos príncipes Que en realidad No son hijos de Dios En aquel entonces Estaban en el templo Pero no estarían allí Por mucho tiempo Jesús sabía Que los días de ellos Estaban contados Y en efecto Esto es lo que sucedió En el año 70 Después de Cristo Vino Tito Y llevándose a todos Los vendió en esclavitud La hora había llegado Para salir Y los siervos Tuvieron que salir De la casa Pero el hijo Permaneció en casa Amigo oyente El hijo Nos hace libres de verdad No es necesario Que seamos siervos Del pecado Muchos cristianos Aceptan la derrota Y el fracaso Como si fuera La vida normal Del cristiano Pero la intención De Dios Amigo oyente Nunca fue Que viviéramos así Su propósito Para nosotros Es que vivamos Para Él Mediante el poder Del Espíritu Santo Damos ahora Los versículos 39 Al 44 Respondieron Y le dijeron Nuestro padre Es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos De Abraham Las obras de Abraham Haríais Pero ahora procuráis Matarme a mí Hombre que os he hablado La verdad La cual he oído De Dios No hizo esto Abraham Vosotros hacéis Las obras De vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos Nacidos de fornicación Un padre tenemos Que es Dios Jesús entonces Les dijo Si vuestro padre Fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios He salido y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino que Él me envió ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis Escuchar mi palabra Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Hay un refrán Que dice De tal palo Talastilla Aquí estos príncipes Religiosos Tratan de alegar Que son hijos de Abraham Pero Jesús le dice Que si fueran Verdaderos hijos de Abraham Se portarían Como lo hizo Abraham Pero en lugar De actuar así Vemos que tratan De matarle Comprueban pues Por sus hechos Que en lugar De ser hijos de Abraham Son hijos del diablo Él es el originador Del asesinato Y de la mentira Y sus hijos aquí Le estaban imitando Vosotros Dice Jesús Hacéis las obras De vuestro padre Note usted Que nuevamente Traen a discusión El tema del nacimiento Extraordinario De Jesús Nosotros No somos nacidos De fornicación Dicen Hay quienes afirman Que es posible Negar el nacimiento Virginal Y todavía ser cristiano Pero si negamos El nacimiento Virginal De Cristo Amigo oyente Creemos que es lo mismo Que asociarnos Con esta multitud Insultante Que dice Nosotros No somos nacidos De fornicación Sin embargo Esta misma multitud Insultante Quiere alegar Que Dios Es su padre Y Jesús Le dice Si vuestro padre Fuese Dios Ciertamente Me amaríais Porque yo De Dios He salido Y he venido Pues no he venido De mí mismo Sino que Él me envió Ahora ¿Cómo sabemos Nosotros Que Dios Es nuestro padre? El apóstol Juan En su primera epístola Capítulo 5 Versículo 1 Nos da la respuesta Dice él Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él Y aquí amigo oyente Vamos a detenernos Por esta oportunidad Porque nuestro tiempo Ha llegado a su fin Continuaremos Dios mediante En nuestro próximo programa Enseñame Señor Tu palabra cada día Hazme entender Tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón